Como parte de nuestro compromiso, la Universidad de Carabobar tiene, con el desarrollo educativo y profesional de los jóvenes de El Salvador, entregamos este día una donación económica al programa Beca Americano Salvadoreño. Gracias, Ingeniero Marta Carranza, por todo el apoyo. De parte de la Universidad Gerardo Barrios, no tenemos más que agradecimiento por esa dedicación, por esa pasión, por ese ahínco que usted pone para beneficiar a los jóvenes de este país que tanto lo necesitan. Pero sí una persona que estuvo presente en esa reunión y fue el Ingeniero Rivas, su antiguo rector, y él al final del evento me dijo inmediatamente, no lo pensó mucho, me dijo inmediatamente, vamos a ayudarle, estamos con ustedes, ¿verdad? Y quisiéramos que tuviéramos muchos partners como ustedes, ¿verdad? Pero en realidad es difícil, pero no imposible. Tenemos muchas historias de éxito, ¿verdad? Hay gente que viene de casas y familias muy humildes que se han podido superar y están ayudando y cambiando el estilo de vida de sus familias, ¿verdad? Estamos pensando en desarrollar más programas y en ayudar a las universidades a firmar acuerdos con universidades en Estados Unidos para poder hacer posible reducir los costos, ¿verdad? Y crear programas diferentes de acuerdo a las necesidades que tenemos en cada región, ¿verdad? Y en el país en general. Actualmente estamos apoyando igualmente la enseñanza de idioma inglés, la tecnología, aeronáutica, desarrollo de la costa marina, uniloridad de turismo, ¿verdad? Estamos pensando en cómo podemos hacer para implementar programas con universidades en Estados Unidos que puedan ser parte de Monsai, parte virtual y que puedan beneficiar a más estudiantes. Nosotros como Universidad de Ardo Barrios estaremos siempre apoyándoles todos los años para que más jóvenes tengan este tipo de oportunidades. Formando jóvenes de este nivel estamos sembrando la semilla para transformar esta realidad. Depense de la *** y ajú. Lawalder de Ardoz. ¡Gracias! . Gracias.